Me contestó el WhatsApp y estamos dialogando, porque es muy importante que todas las voces se vean representadas. Ayer les dije que la contienda había terminado. Puebla es un estado pluricultural, plurietnico, cosmopolita, y en Puebla las voces que aman a Puebla necesitan tener participación y necesitamos escucharles. Tanto Fernando como Lalo recorrieron Puebla y escucharon los sentimientos de las y los poblanos y seguramente tienen en sus plataformas proyectos muy interesantes que no podemos rechazar. La visión de Estado tiene que ser integral. El sentido de inclusión y de reconciliación es auténtica. Así lo hicimos a partir de noviembre del año pasado internamente. No hubo de nuestra parte menoscabo, ni rechazo, ni filias, ni fobias. Buscamos la unidad y la inclusión para Puebla.